En el Evangelio de este día, nos encontramos con la oración del Padre Nuestro, la respuesta que Jesús da a aquellos que le pidieron que le enseñaran a orar. El Padre Nuestro es una síntesis de esa experiencia espiritual de Jesús, pero también es nuestra, en la que estamos llamados a construir nuestra propia espiritualidad. Y en las siete peticiones, nosotros vemos las experiencias centrales de la vida de Jesús, que son también nuestras. La experiencia de filiación con nuestro Padre, que es el Abba, la trascendencia de lo puramente terrenal que venga el reino, la santificación de Dios en sus criaturas, y la certeza del reino de Dios, el cumplimiento del querer de Dios entre nosotros, y la preocupación para que en la mesa cotidiana, en la mesa de todos los días, no falte lo esencial, no falte el pan de cada día, pero no es solamente el pan material, el perdón recíproco que hemos de darnos, así como Dios también nos perdona a nosotros. Las tentaciones y las experiencias del mal que nos acechan, que nos persiguen, pero con la fuerza de Dios las podemos vencer. No pedimos que no tengamos tentaciones, sino que podamos vencerlas. Y todas estas experiencias vividas por Jesús, son la experiencia nuestra del día a día, que luego se hace en oración, y por lo tanto no están aisladas de la realidad, sino que están arraigadas en la realidad, y reflejan nuestras luchas, nuestras esperanzas, y nuestra seguridad, que es Dios.